...por su último gol, sino también por este tiro libre. Que iba a aprovechar José Luis Brown para conseguir el primer tanto del partido. En el primer tiempo, mediada esa primera mitad, conseguía a Argentina adelantarse en un encuentro que hasta ese instante no estaba teniendo demasiadas ocasiones. Ahí estamos viendo ese fallo de Schumacher. El partido pintaba para 0-0 realmente, de no ser por este error garrafal de Schumacher, no muy característico en él, insisto, partido lamentable de Schumacher, nefasto, uno de los peores de su carrera, un hombre que después de este Mundial se iba a retirar junto con muchos de sus compañeros, como Briegel y Ruhmerega, por ejemplo. Aquí estamos viendo el segundo tanto, Valdano, que sí tiene tiempo para buscar, colocar ese balón, y al final lo encuentra. Schumacher, siempre al contragolpe, Argentina, Alemania, muy mal atrás, tirando fuera de juego. Buen pase al revés de Enrique, muy lenta en la defensa, no hay libro para cortar la acción, y gran definición, con mucha sangre fría por parte de Valdano, pero insisto, Schumacher que no sale con ningún tipo de convicción. Pareció otro portero, por cierto, en el partido de hoy. Arranca en posición correcta, después de ese pase de Enrique Valdano, tiene tiempo para colocar la pelota, para elegir el lugar adecuado para poder batir. Finalmente a Harald Schumacher, era el 2 a 0 Argentina, y estaba ya alcanzando con los dedos el título Mundial, pero todavía iba a haber más sorpresas. Primero, en este gol de Carl Heim Rummenigge, aprovechando el primer toque de Rudy Boller, tras el saque de esquina de Andreas Brehme. Sí, el partido que parecía sentenciado, vemos aquí al primer palo, Boller ganando a Cuchufo, y Rummenigge anticipando a Brown, un Brown que por cierto ya estaba bastante mal lesionado, y el partido que así vuelve a tener tensión y drama. Siempre hay una remontada alemana, no se veía un Mundial sin tener esa remontada. Insisto, Alemania que no jugó nada bien durante todo el Mundial, pero anímicamente están muy fuertes. Y aquí tocaba a Berthold, posteriormente lo hacía Rudy Boller, llegaba a la empate a dos, Alemania había conseguido lo más difícil, poder equilibrar el partido además en el tramo final del encuentro, y ahí Boller a boca jarro, supera un pumpido que iba buscando la primera trayectoria del balón tras el remate de Thomas Berthold. Los dos porteros bastante pobres en el partido hoy, lo cual también es un ingrediente muy importante en disfrutar de una buena final. Pero insisto, Alemania con más fútbol, sobre todo al contragolpe, los alemanes lanzados al ataque buscando el tercer gol, y así sufren el contragolpe entre Maradona y Burruchaga. Maradona que asiste a Burruchaga, y este que no perdona de nuevo ante Schumacher. Ahora sí, los argentinos sabían que estaba la final en su poder, era el 3 a 2, en el momento más complicado, cuando quizás podían estar peor anímicamente, llega el 3 a 2. Argentina que merece esta victoria por su trayectoria durante todo el Mundial, por el gran partido que ha hecho, jugando al contragolpe, por supuesto, una victoria completamente merecida para el equipo de Bilardo. Bien, pues con las imágenes de este último tanto de Argentina, 3 a 2, Burruchaga dando la victoria. Al equipo de Bilardo ponemos el punto y final. La final del 86, la victoria para Argentina.